Gente Fitness, a petición de todo nuestro público, trae para todos ustedes una rutina de acondicionamiento físico. A continuación mi compañero Luis, acompañado del Mejor Cuerpo de Colombia y él es el modelo David Henao, traen para todos ustedes una rutina de ejercicios donde les van a enseñar a trabajar el bíceps, el tríceps y los hombros. Así que veámoslo. Seguimos con más Gente Fitness y ahora estoy con David Henao. David, ¿cómo estás? Y bienvenido a Gente Fitness. Luis, muchas gracias. Feliz de estar de nuevo con ustedes. Y además usted también hace parte de nuestro programa. Claro que sí, hombre. Ya yo me preguntaba qué será. Ya vamos para febrero y no me han llamado. Se olvidaron de mí. Bueno, David, en el 2010 nosotros venimos con todas y le vamos a mostrar a todos los televidentes esos truquitos para que hagan en sus casas y tengan un cuerpo totalmente fitness. Claro que sí. Vamos a empezar el año mostrándole a las mujeres y a los hombres cómo tener un brazo bien definido, el bíceps, el tríceps y el hombro. Bueno, David, antes de empezar con nuestra rutina de ejercicio, quiero que le comentes a nuestros televidentes la experiencia de que varios medios de comunicación del país se hayan nombrado como el mejor cuerpo. Claro que sí, Luis. Mira, esa experiencia es única en mi vida. El mejor cuerpo de Colombia. En Colombia hay 44 millones de personas. Es un reconocimiento de los principales periódicos, revistas y canales de televisión. También es mucha responsabilidad. Más que nunca hay que estar en forma. Lo celebré con una nadada como de 200 piscinas este viernes que pasó. Y bueno, mucho trabajo también a nivel internacional porque esto nos trajo, fue una ola como de campañas que cayeron de un día para otro. Froom. Para todo lado. Entonces, ¿qué se viene para David Henao en ese 2010 en cuanto a tu trabajo como modelo? Vienen en campañas que se van a estar viendo en las calles y revistas de países como España, Alemania, la China, Rusia, Estados Unidos, México. Si el año pasado estaba bueno, pues este va a estar mucho mejor. Y bueno, hay varios proyectos por ahí que ya a lo largo del año también irán viendo en televisión. Bueno, David, muchísimas gracias. Y hasta el momento, todos los televidentes preparados para que empecemos esa cita con el ejercicio. Y les vamos a mostrar una rutina de acondicionamiento físico donde vamos a poder trabajar el bíceps, el tríceps, el hombro. Así que veamos. Bueno, Luis, vamos a empezar entonces con la rutina de hoy. Primero el bíceps. En el bíceps vamos a tener dos pesitas. Estas son de 12 libras. Ya ustedes van mirando según la capacidad de cada persona. Lo más importante es la velocidad y la respiración. Además de flexionar las rodillas un poco. ¿Por qué flexionarlas? Porque así vas a estar trabajando al mismo tiempo las piernas. Tensionas también el abdomen. Entonces, de pasar de un ejercicio solo para el brazo, trabajamos todo el cuerpo. Respiramos y vamos a subir primero el brazo derecho. La respiración se bota cuando se sube. Y se inhala cuando bajas. ¿Por qué? Porque en la parte de mayor esfuerzo de todos los ejercicios es que uno debe botar la respiración. Esto le da a uno una mayor resistencia y mayor fuerza al momento de alzar el peso. Aquí hacemos unas 8 más o menos con cada brazo. ¿Con qué podemos combinar este ejercicio? Perfecto, está muy bien. Ahí lo podemos combinar flexionando acá, bajando un poco. Luego, ponemos el codo en la pierna, espalda recta y subimos. Despacio. Aquí hacemos las mismas repeticiones. Las mancuernas son muy buenas. Esto es incluso mejor que los aparatos mismos. ¿Por qué? Porque uno trabaja las tres dimensiones de los ejercicios. ¿Cuáles son las tres dimensiones? Son afuera, adentro, al frente, atrás y arriba y abajo. ¿Eso qué pasa? Cuando lo hacemos en un aparato de gimnasio, estas tres dimensiones no existen. ¿Por qué? Porque el aparato nos limita ya todo el movimiento. Lo único que tenemos que hacer es subir y ya. Entonces aquí trabajamos muchos más grupos musculares. Bueno, eso es por la parte del bíceps. Ahora vamos con el tríceps. En el tríceps nos ponemos de pie. Lo mismo, tensionamos abdomen y flexionamos piernas. Y subimos el brazo. Cogemos con la otra mano y bajamos al frente. Hacemos las mismas repeticiones, unas 12 repeticiones con cada brazo. Ahora otro para tríceps. Ahora otro para tríceps, que son las flexiones. Las flexiones las vamos a hacer no con los brazos abiertos, sino cerrados. Subiendo en línea recta. Entonces vamos acá. Con esto también trabamos pecho. Perfecto. Ahí vamos a hacer también 12 repeticiones. 12 repeticiones es lo ideal para las mujeres. Para el hombre que quiere un poco más de masa muscular, puede aumentarle el peso y hacer menos repeticiones. Por ejemplo, 8 repeticiones o 6, máximo 6. Ahora vamos con el hombro. El hombro es un músculo clave porque si uno no tiene hombro, no tiene brazo. El hombro le da toda la definición y la armonía. Entonces vamos a trabajarlo con unos ejercicios que van a trabajar las tres partes del deltoides. Que son la parte del frente, la trasera y las del lado. Entonces vamos acá. Este es como un golpe. Un golpe donde tenemos acá también esa mano como en defensa y golpeamos. Lo podemos hacer con una sola mano o con las dos al mismo tiempo, alternándolo. Hacemos también 12. Cuando golpeamos, paramos un segundo al frente. Ese es uno de hombro. Vamos ahora con otro que es subiendo. Entonces vamos a subir hasta que esto quede a 90 grados. O sea, de aquí no bajamos y acá no tampoco, sino acá. Entonces vamos, una, dos y tres. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Bien. Le trata de disfrutar el ejercicio. Vean a Luis cómo lo disfruta. Bueno, ese es el hombro. Vamos ahora, si lo queremos reforzar, podemos hacer una para el frente. Mano recta. Sustenemos un segundo y bajamos. Acá es muy importante también subir hasta acá. No subir más de la altura del mismo hombro. ¿Por qué? Porque es delicado para el músculo y para el manguito rotador. Ajá. ¿Se siente duro? Está pesadito. Está pesadito. Entonces ahora ese mismo lo podemos hacer al lado. Acá. Que pasamos buenos nosotros acá en este programa. Con Luis siempre se pasa bueno. Bueno. Exactamente aquí al lado. Bueno. Ahí terminamos la rutina del hombro. Es bueno hacerla, digamos, dos, máximo tres veces a la semana. Siempre dejando descansar el músculo un día de por medio. Y comer bien apenas se termina el ejercicio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!